Militares venezolanos lanzaron el sábado gases lacrimógenos contra cientos de manifestantes que exigían el paso de ayuda humanitaria en un puente fronterizo con Colombia. La oposición venezolana buscaba sortear el cierre de fronteras dispuesto por el gobierno de Nicolás Maduro para trasladar toneladas de suministros básicos almacenados en ese país. El operativo está bajo la coordinación directa de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, quien llegó a Colombia por sorpresa el viernes pese a una restricción de la justicia que le impedía dejar el país. El jefe parlamentario ha movilizado a un ejército de voluntarios para que crucen los cargamentos de alimentos e insumos médicos pese a la negativa de Maduro, que la considera una excusa para una invasión militar liderada por Estados Unidos. El gobierno chavista ordenó la noche del viernes el bloqueo total de los cuatro puentes que comunican al estado Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander. Allí está la ciudad de Cúcuta, uno de los centros de acopio de ayuda enviada por Estados Unidos.